La Procuraduría General de Justicia informó que Héctor Adrián Lucio Benavides, de 39 años, alias La Yegua, fue asesinado anoche en la cárcel de Altamira por dos reos que ya está identificados. La Procuraduría ya inició carpeta de investigación con relación al homicidio de Héctor Adrián'n', alias La Yegua, cometido anoche en el interior del Centro de Ejecución de Sanciones, Cedes, de Altamira, precisó el comunicado oficial. Héctor Adrián fue ingresado el pasado 25 de agosto en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado. Los agresores ya han sido identificados. Las investigaciones continuarán, concluyó el breve texto oficial. La Yegua, quien era considerado un mando del cártel del Golfo, fue capturado en Monterrey el pasado 24 de agosto. Las autoridades lo habían identificado como responsable del robo de combustible en la zona de Altamira y lo consideraron un objetivo prioritario para reducir la inseguridad en Tamaulipas. Renato Sávez, Comisionado Nacional de Seguridad Pública, dijo que Héctor Adrián era considerado líder de la organización y objetivo prioritario para del gobierno federal y de los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Más información en el blog del narco.com.